Nuevo viaje del presidente Petro, esta vez para la Argentina a la reunión de la CELAC, una organización inspirada por la izquierda, planeada por la izquierda, que se reúne en un país hasta ahora dominado por la izquierda, no será por mucho tiempo, donde la inflación está en unos niveles insoportables y donde la riqueza enorme, gigantesca del país, probablemente más rico de toda América, se ven sofrecida por una pésima administración. Pero Petro se fue para la Argentina, ¿no, hermano? Pues resulta que ayer habíamos anunciado aquí en Al Oído, en la Hora de la Verdad, doctor Fernando, que Gustavo Petro tenía una reunión muy importante con la alcaldesa de Bogotá para precisamente hablar del metro que están enterrando, él está enterrando, porque lo quiere subterráneo, evidentemente. Resulta que canceló toda su agenda de trabajo ayer en horas de la tarde porque tenía que alistarse para su viaje a la Argentina en horas de la noche, donde precisamente va a asistir a esa reunión de la CELAC el presidente Petro con este viaje ya justa, el sexto país que visita en lo que va del mes de enero. Y recuerde usted que a finales de enero, 30 o 31, aterrizará en el Ecuador para cerrar su agenda de viajes con siete viajes internacionales durante el mes de enero del 2023. Yo creo que este récord en viajes en un mes, empezando un año, y en crisis tan difíciles como las que vive Colombia. Por temas climáticos, por supuesto, porque sigue el invierno en gran parte del país y lo que está ocurriendo que tienen comunicado a Pasto con el Cauca en el sur del país. Los problemas del país son inmensos, pero el presidente Petro se fue para la Argentina a la reunión de la CELAC. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esa reunión? ¿Qué es lo que se va a discutir en ella que despierta tan vivo interés en el presidente Petro como para coger un avión? Cuesta mucho, cuesta mucho ir a Buenos Aires. No se les olvide con son cinco y media o seis horas de vuelo directo entre Bogotá y Buenos Aires. Pero cuéntenos qué hay en la CELAC. Pues lo que tiene previsto, o por lo menos la agenda, doctor Fernando, que arranca a las ocho de la mañana, en una hora y quince minutos, arranca la agenda del presidente Petro en la Argentina, es reunirse con diferentes presidentes, no nos han dicho quiénes son los presidentes, que se va a reunir él para hablar, por supuesto, de cambio climático y de paz total. Debe él desocuparse muy temprano de esta reunión para regresar hoy mismo a Colombia. ¿Cómo? Sí, 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 sí. De verdad que si es para hacer un viaje, doctor Fernando, de tres o cuatro horas, no hagan eso. No, sí, perdón, entre cinco y media y seis, equivocado. Bogotá, Buenos Aires, toma entre cinco y media y seis horas. Ah, no, 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 digo yo, la visita, no, no, el tiempo. Ah, la visita. Sí, 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 porque va a durar en tierra. Pues va a durar tres veces más en un avión que lo que va a durar en tierra en la Argentina. Pero la CELAC no es para que se reúnan los presidentes los unos con los otros, porque esa reunión la pueden hacer en sus sedes sin semejante traslado, sin semejante despliegue de energías y de dinero para hacer la reunión. ¿Cuándo es la reunión de la CELAC? La reunión como la reunión. ¿Cuándo se reúnen todos los presidentes de la CELAC y a discutir qué demás? Pues mire, en la agenda lo que encuentro, y esto va por parte de Colombia, doctor Fernando, porque viajó el canciller Álvaro Leiva, por supuesto, y también va el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, van a estar hoy precisamente en esa reunión, es martes 24, para discutir la crisis diplomática que se generó entre Colombia y Guatemala por la solicitud o por la investigación que adelanta la justicia de Guatemala en contra del ministro de Defensa Iván Velásquez. Es lo que han dicho en la agenda que va a hacer el gobierno nacional por ahora en la Argentina. No sabemos cuáles son los encuentros que ya tiene en la agenda el señor presidente, porque vea usted, para sorpresa mía, esta madrugada muy temprano cuando me envié el viaje del presidente, intenté ingresar a la agenda de presidencia y vaya complejo que sí es. Todo muy escondido, todo muy guardado, pero no podemos ver, hombre, cuál es la agenda y con quién se va a encontrar el presidente. No, no hay manera. Encuentro unos detalles en cancillería, que es este que le acabo de mencionar, pero no encuentro exactamente qué es lo que va a hacer el presidente Gustavo Petri con quienes se va a reunir en ese encuentro en la CELAC. Bueno, parece que insisto en vano, porque quiero saber si hay una agenda de la reunión, no la agenda de cada uno para reunirse con otro. Para eso no son las reuniones. Al margen de las reuniones se producen encuentros interindividuales entre los presidentes, santo y bueno, pero la reunión de qué se trata. Para qué se reúne la CELAC, que es una organización izquierdista creada por el Brasil y por Lula. No recuerdo el presidente la primera vez, pero ¿en qué consiste la reunión? ¿Quiénes van a ser los intervinientes? ¿En qué orden van a hablar? ¿Cuándo va a hablar el presidente ante la reunión de la CELAC? ¿No con el presidente tal o cual? ¿En qué consiste esa reunión para justificar un viaje de cinco y media o seis horas en avión desde Bogotá a Buenos Aires? Que harto nos cuesta, harto nos cuesta. Pues sin respuesta, doctor Fernando, ¿sobre cuál es el fondo de la reunión? Sin respuesta, sin respuesta. Ha habido noticias alrededor de que Maduro iba a viajar a la reunión de la CELAC, pero canceló su participación. A ese porque supondría a uno le pueden decretar orden de captura, ¿no? Ave María, ave María. En todo caso, se reúne la CELAC, los países izquierdistas de América que son ahora en su mayoría. Entonces estará sin duda el presidente de Chile, estará el presidente de Brasil, la CELAC, claro que sí, el presidente de Argentina, el presidente de Bolivia y la Evo Morales, supongo. No sé qué vaya Evo Morales, pide estos países complicados, doctor Fernando Comunistas, vía Díaz-Canel, que está listo para poder llegar a la CELAC, para ir a poner sobre la mesa el asunto del bloqueo que ellos dicen ejerce Estados Unidos sobre Cuba y pretenden sacar un comunicado conjunto donde se hable del asunto. No va el presidente del Ecuador, el presidente Lazo ha dicho que no asistirá a esa reunión. Por lo pronto, se sabe que obviamente Lula da Silva se irá a la reunión y allá se encontrará con Gustavo Petro. Pero qué curioso que no hay una... Hay muchos asuntos de los que se habla, se van a discutir, pero no hay una agenda para entender en qué momento, por ejemplo, el presidente Petro, que se regresa hoy mismo desde la Argentina, va a poder intervenir y ante quiénes va a intervenir. Eso es algo que no está claro. ¿Se regresa hoy mismo? Así está. No, ya no. No, yo no puedo creer. Ah, pues a ver. Bueno, muy bien. Sí, pero un gasto de dinero increíble. O sea, lo pudo haber hecho con una llamada telefónica para ir y volver el mismo día. Pues con varias llamadas telefónicas. Para eso está el Internet, para eso están los medios de comunicación, para que se va hasta Buenos Aires gastando seis horas de avión, seis horas de combustible. Combustible que tampoco le gusta al presidente Petro. Bueno, y llegó. Un detalle. Nos cuentan que una de las reuniones clave que tenía el presidente Gustavo Petro en la Argentina era un encuentro con Nicolás Maduro, pero hace un momento les dije a ustedes que él canceló ese viaje. Petro va a tener, lo que le han dicho a los medios de comunicación, encuentros bilaterales con mandatarios y organismos internacionales. Asistirá a la apertura de la cumbre por parte del presidente argentino Alberto Fernández, que será en el Sheraton de Buenos Aires. También fue, pues ya se lo dije a usted, el canciller de Colombia. Y dice que va a hacer una reunión con el presidente del Consejo de Europa. Va a haber una reunión con un ex senador estadounidense, Chris Dodd, que es asesor presidencial especial para las Américas. Y esas son las reuniones que va a tener también con el presidente plurinacional de Bolivia, Luis Arce, y con el director de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Hu Dongyu. Esa es la agenda que encuentro ahora mismo del presidente Petro en la Argentina. Bueno, lo que no encontramos es la agenda de la reunión. En fin, todo sea.